Hola, hoy vengo a enseñaros la primera acústica zurda de PRS. Tengo en mis manos la A60, la Angelus AC60. Como podéis ver, es una guitarra preciosa. Tenemos el tapa de circa en este caso. Lo que serían los laterales y la parte trasera es de ciricote. El mástil es de caoba. Tenemos un diapasón de ébano. En el caso de los inlays son de Avalon, exactamente como los que llevan las gamas core. Y otro aspecto realmente muy interesante de la guitarra es el previo que incorpora. Es un previo de Fisman que está desarrollado para PRS con un poco las características que Paul quería para estas guitarras. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video